Pues victoria en extremis del Real Madrid ante el Villarreal, Cygne Brun, que no tenía gol, según algunos. Y ahora, a pensar en la Champions, analizamos las claves de un mal partido del Real Madrid al margen de la victoria. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas. Pues vamos con el análisis de lo que ha sido la victoria 1-0 del Real Madrid. Con ese gol en el ras final, en los minutos finales de una Cygne Brun, que está teniendo cita periódica con el gol en cada partido que juega con el Real Madrid en cada partido oficial. La verdad es que esta chica ha venido a facturar goles y está cumpliendo con la expectativa. Nosotros en el canal ya, en su momento, cuando ya fuimos los primeros en avanzar el interés del Madrid en modo agenda, que ya estaba en la agenda del Real Madrid y Cygne Brun, pues ya os comentamos que es una jugadora que quizás no es la más pulcra a nivel técnico, pero que es una futbolista que en el área tiene múltiples recursos y tiene olfato goleador para dar y tomar. Y eso es lo que busca el Real Madrid con esta jugadora. Obviamente, aparte Cygne Brun, Olga Carmona, su actitud, su espíritu, su uno para uno, en un no buen partido, porque ni Olga ni Sophie me estaban gustando las dos juntas por el perfil izquierdo. Uno de los errores fue hoy para mí en el once de Toril, pero es verdad que Olga ha sacado esa casta, ese liderazgo clarísimo que tiene. Y pues por algo, como decían en la transmisión, por algo es candidata a Balón de Oro y dando una muy buena asistencia en modo extremo, pero para mí ni Sophie ni Olga deben jugar de extremo. Son laterales, yo lo tengo bastante claro. Creo que Toril también, pero hoy ha hecho una excepción por intentar, y ahí voy ahora con un punto clave. Creo que intenta acomodar un once de muchas rotaciones y muchos cambios de cara al partido ante el Valerenga. Es decir, al final Toril lo que quiere es administrar el físico de todas las jugadoras en un mes de octubre terrible a nivel de encuentros y de exigencia. Y bueno, pues casi nos ha costado el partido, pero por suerte lo hemos podido sacar, porque la verdad, la mezcla Moller-Brun no me ha gustado. El tema es Baba-Olga no me convencí antes y ahora tampoco. Por otra parte, en el centro del campo nos ha faltado frescura en el carril de interiores. Claudia y Toletti no conectaban, no transmitían ese juego entre líneas. Todo muy lateralizado. Muchos centros, tienes a Brun Moller los centros bien, pero hubo exceso de equipaje de centros. Y es verdad que el Villarreal hizo un planteamiento claramente ultradefensivo de intentar hacer un cerrojo. Un equipo obviamente normal, que lleva cero puntos en la liga, uno de los equipos con menos recursos a nivel de plantilla de toda la liga EF. Es normal que te plantee este partido. Tú eres el que tienes que generar aperturas en la defensa rival, tener la celeridad, el ritmo y las prestaciones técnicas para poderlo hacer. Y hoy al Madrid durante 70 minutos le ha costado muchísimo. Aún así ha tenido llegadas, un larguero de Sofiesbava, disparos de Zornoza, llegadas de Brun, de Moller, tal... Pero no ejecutábamos mucha imprecisión en el último pase y eso ha generado, obviamente, en Valdebebas y en la afición mucho nerviosismo. Y lo dicho, gracias a Dios y gracias a Olga y gracias a Brun llegó ese gol solitario, pero clave para que siga la buena racha. Y que la buena dinámica para mí de los partidos anteriores, porque ante Valencia jugamos muy bien. Bueno, ante Tenerife creo que hicimos un partido en esas circunstancias muy sólido. Hicimos un extraordinario partido ante Betis. Creo que todos los partidos oficiales del Madrid han sido de un equipo superior. Y hoy hemos sido superiores, pero ha sido el partido más difícil porque nos ha costado encontrar esa chispa. No teníamos a Linda, ni Atenea, ni Maite Oroz, jugadoras que tienen esa frescura y clarividencia cada una con sus perfiles. Y de hecho, luego, en el momento que Teresa Vallaira ha comandado las operaciones en la segunda parte y ha ido encontrando algunas soluciones, pases filtrados por dentro, que en la primera parte era algo desértico, en la segunda han empezado a aparecer. Cambió un poco el sistema Toril, intentó agitar la coctelera. Y bueno, eso es lo que pedimos al entrenador cuando no ha encontrado el once adecuado, al menos en la segunda, agitar la coctelera. Un poquito tarde, eso sí, el técnico cordobés, un poquito tarde, pero lo suficiente para al final sacar el partido hacia adelante, porque hoy tocaba ser pragmático, sacar los tres puntos, que no hubiera lesiones de cara al partido clave ante Valerenga y que el equipo ganara el encuentro ante el Villarreal. Por lo demás, pues bueno, yo creo que los cambios eran los correctos. Feller, Atenea, Linda, necesitabas gente de distintas características para tocar, mover, romper. Feller, alguien que acompañara bien a Brun, no como Möller, que ha sido obviamente de las peores jugadoras del equipo, ha estado fatal. Desde luego, con el nivel de atacantes que tiene el Real Madrid ahora mismo, si Möller hace estas prestaciones, poquito va a jugar. Lo normal es que Feller y Brun estén muy por delante, pero Möller, que es una jugadora que hemos apoyado en el ras final del año pasado, se ganó esa renovación y si quiere jugar, pues va a tener que estar a ese nivel, porque la exigencia en ataque, sobre todo, es máxima, porque hay elementos. Hailey Ras hoy no ha respondido bien en ataque, siempre se le ocurra, tiene esfuerzo, tiene un carácter ganador clarísimo, pero hoy no ha estado, para mí, en sus niveles óptimos. Pero bueno, chicos, ya os digo, creo que era un partido con un contexto extraño, eso sí, muy buena entrada en Valdebebas, el equipo apoyando a full, se nota que hay ilusión, más allá de la lesión de tu gran estrella de Corling Weir, creo que la gente está muy ilusionada con este Real Madrid. Y durante la liga, pues en estos partidos donde tú no estás bien, el año pasado había partidos de estos que no sacó el Real Madrid, el primero que hemos tenido partido ramplón, plano, y que hemos tenido que sacar al filo de la navaja, lo hemos podido sacar, y es importante durante toda una temporada también, en algún momento, sacar los llamados partidos malos, poco estéticos, donde el equipo no ha tenido una dinámica fluida de construcción y elaboración de juego ofensivo. En fin, me gustaría vuestra opinión al respecto, qué os ha parecido el encuentro del Real Madrid, con qué jugadora os quedáis, obviamente yo me quedo con Cygne Brun y su olfato goleador, me quedo con la entrada clave para mí de Teresa Vellera en el centro del campo, con la casta y el liderazgo en esa jugada final, aún haciendo un muy mal partido por momentos Olga Carmona, ahí ha sido determinante, y al final las grandes estrellas tienen eso, y Olga, a día de hoy, es una gran estrella para mí del fútbol, y lo dicho, creo que por ahí han pasado para mí las claves del encuentro. En fin, vamos a ver qué once nos encontramos ante Valerenga, supongo que Torilo tendrá clarísimo, está intentando llevar unas rotaciones bastante mecánicas, con el riesgo que yo tiene, hacer cinco o seis cambios, tiene ciertos riesgos, porque a veces los partidos no van como tú quieres con tantos cambios, pero se entiende todo eso porque hay muchos partidos de por medio, ha habido un Mundial de antes que ha desgastado mucho a las jugadoras, y entonces tienes que carburar todo eso, no es fácil, y por eso, entre comillas, disculpo un poquito a Toril. En fin, no me enrollo más, chavales, dejadme vuestra opinión, vuestro comentario, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.